¡Suscríbete al canal! Con el análisis de todas las líneas del equipo Todo el offseason repasamos un montón de cosas referentes al equipo Desde los Revenge Tour, en donde analizamos qué necesitaba el equipo para esta temporada Pasando por la agencia libre, el draft, la ofensiva y defensiva A nuestro Head Coach y a nuestro coordinador defensivo Hasta llegar a revisar unidad por unidad y tener un panorama mucho más amplio Para saber qué esperar del equipo este año Así que si no los han visto tienen 15 días para ponerse al corriente Si eres nuevo por aquí, hay un montón de material que te va a interesar en la galería de Canal 49 Y si ya llevas tiempo, dales otra revisada Verás que hay cosas que ya habías olvidado Pero bueno, agárrense porque llegamos al final de esta etapa en Canal 49 Y nos preparamos para recibir una nueva y recargada temporada de nuestros Niners Y aquí en el canal Así que comenzamos ¡Go Niners! Ya revisamos a Jimmy Garopolo A los receptores, a los corredores, a nuestro cuerpo de apoyadores, a el perímetro y a nuestra bestia línea defensiva Es hora de revisar a la línea ofensiva Una unidad que tuvo y ha tenido movimientos en este offseason Y que para mí es la unidad más importante en el ataque gambocino para este 2020 Y es que siempre se habla de los corredores, de los receptores y claro, del coreback Y pareciera que ellos solitos hacen las cosas Pero al final, sin los hombres que se rompen el físico jugada tras jugada en las trincheras No habría corredores con 100 y hasta 200 yardas por juego No habría receptores con números espectaculares Y mucho menos corebacks con temporadas de 5000 yardas Y son estos héroes anónimos quienes son el eje del éxito ofensivo del sistema que me digan Y es que no es un misterio que los equipos buscan a muchos líneos ofensivos en el draft Pues saben que sin una línea ofensiva eficiente De nada te sirve tener al mismísimo Joe Montana En la línea ofensiva nace el éxito o fracaso de un ataque en la NFL Así que vamos de lleno con el análisis de la línea ofensiva de los San Francisco 49ers Cuando sorpresivamente para muchos Big Joe o Joe Staley anunció su retiro Se dejaba un hueco enorme de cubrir en la línea ofensiva de San Francisco Nuestro veterano y capitán se iba Y más de uno sentimos además de feo, miedo por la integridad de Jimmy Garoppolo Pues desaparecía su guardián, el hombre encargado de cuidarle el lado ciego Afortunadamente no duró mucho el susto Y no tardaron en anunciar la contratación de Trent Williams Un tackle izquierdo proveniente de los pieles rojas de Washington Y que es de lo mejor, si no es que el mejor de la liga en su posición Pues con sus siete llamados al Pro Bowl Está más que acreditada su enorme calidad Williams ha estado demostrando en los training camps Por qué Lynch y compañía fueron por él Pues han dicho que sus batallas con Bossa son dignas de pago por evento Así que Garoppolo podrá estar un poco más tranquilo El señor Williams difícilmente dejará que alguien pase por ahí Nuestro guardia izquierdo es garantía de calidad Pues Pro Football Focus lo califica con casi 70% Y es que Tom Linson solo permitió tres capturas de coreback Y solo cometió cinco castigos en más de mil snaps de 2019 Tom Linson llegó a San Francisco hace tres temporadas Y aunque fue una primera ronda en Detroit Nunca logró demostrar mucho con los leones Pero en el bloqueo de zona de San Francisco se ha adaptado de maravilla Y es una pieza invaluable en el sistema de Shanahan Richburg estaba destinado a ser nuestro centro titular en este 2020 Pero una nueva lesión lo ha dejado fuera al menos seis semanas Los problemas de lesiones de Richburg han sido una constante Desde que llegó a San Francisco en 2018 Y para el contrato que se le dio de 47.5 millones de dólares por cinco temporadas La verdad es que nos ha quedado a deber y mucho Ojalá esté listo y no se vuelva a lesionar si es que regresa Porque temo decirles que en la posición de centro tenemos un gran problema Como si no tuviéramos ya los suficientes Y es que el suplente Ben Garland también está lesionado Y tendremos que echar mano del señor Daniel Bronskill Quien tuvo un buen 2019 con una calificación de 73% en Pro Football Focus Y es que al enfrentar a jugadores como Chandler Jones o Aaron Donald No lo hizo nada mal Mi problema es que yo no lo he visto tener un solo snap como centro en un juego oficial Y aunque ha jugado como tackle derecho, tackle izquierdo y guardia derecho La posición de centro es otra cosa Así que prepárense para ver cargas y más cargas de las defensivas rivales en este 2020 Ojalá la comunicación con Garoppolo sea la mejor posible De otra manera a Jimmy G lo van a golpear mucho Al menos las primeras 6 semanas de la temporada El novato de quinta ronda es para mí la mejor opción como guardia derecho Pues ante la salida y retiro de Mike Pearson y el cambio de Bronskill a centro Solo quedan Tom Compton y él Y la verdad aunque Compton es uno de los chicos de Shanahan No creo que sea lo que se necesita en la posición Que para mí es la más débil no solo de la línea sino del equipo entero El guardia derecho fue nuestro talón de Aquiles el año pasado Y en el Super Bowl quedó más que demostrado Los golpes le llegaron por ahí a Garoppolo Y los pases bateados también vinieron por ahí en el último drive San Francisco necesita urgentemente de alguien que levante la mano allí Y creo que por lo demostrado en el colegial Makivitz es el indicado Seguramente tendrá errores al inicio de la campaña Pues su peor enemigo es la falta de pretemporada Y aprenderse un sistema tan complejo como el de Shanahan Pero es que yo no veo otra opción Y aunque me gustó el año pasado Justin Skull Cuando entró en lugar de Staley No creo que se adapte a un cambio de lado así de golpe De verdad espero de corazón que Makivitz sea la solución Porque sin centro titular y sin guardia derecho decente Vamos a tener muchos dolores de cabeza este año Y a muchos coaches de sillón diciendo cosas como Ese Garoppolo debería correr con el balón Se le pega el balón O Garoppolo no sirve para nada Y eso amigos míos es lo que más miedo me da de toda esta situación McClinch es un tackle izquierdo muy bueno Que tiene la mala suerte de no contar con un guardia que lo ayude Eso lo hace constantemente confundir sus asignaciones Y permitir mucha presión al coreback Aunque en el ataque terrestre es buenísimo Mike McClinch será sin duda el titular en este 2020 Y yo espero que al haber tenido como mentor a Staley Haya aprendido mucho más Y que de vez en cuando le siga haciendo algunas llamadas Para seguir aprendiendo Porque el señor McClinch la va a tener complicada en este 2020 Propiamente el ala cerrada es considerado un liniero ofensivo Aunque muchos lo consideran más un receptor Yo creo que es más bien una posición híbrida Que ha ido evolucionando con el tiempo Hombres grandes capaces de bloquear Pero también correr y recibir pases Hoy en día en el diccionario debería aparecer George Kittle Como la definición de ala cerrada en el fútbol americano De Kittle podría yo decir miles de cosas Y hasta haber hecho un programa especial de él Pero no lo hice no porque no se lo mereciera Es que creo que Kittle no necesita que nadie hable bien de él El señor habla en el campo Y no le deja dudas ni a propios ni a extraños Que es el mejor en su posición hoy en día Así que cuando San Francisco alinea a Kittle Espero que lo pongan la mayor parte de los snaps Al lado de McClinch Para darle un poco de ayuda George Kittle en el campo No solo mejora la línea ofensiva Sino también el ataque aéreo Los equipos saben que si quieren frenar a San Francisco Deben parar a Kittle No por nada los Seahawks vendieron su futuro por Jamal Adams Pues como dicen en mi pueblo El miedo no anda en burro Aquí ya entramos con los suplentes Y creo que Compton es el primero que veo No solo de suplente Sino tal vez Si es que McEvitts tiene problemas para adaptarse al sistema Lo veo iniciando la campaña como guardia derecho Un veterano de 31 años Que ya trabajó con Shanahan En los pieles rojas y los halcones negros El señor va a cobrar casi 3 millones de dólares por un año Así que más le vale desquitar el sueldo en este 2020 Nuestro centro suplente está lesionado al menos dos semanas Y esperemos que no pase de ahí Pues el año pasado debido a la lesión de Richburg Inició los últimos seis partidos de la temporada regular Y digamos que cumplió Esperemos pueda estar antes Y quitarnos un problema más de encima Un hombre que entra en su segunda temporada con los Niners El año pasado como ya les mencioné Fue el encargado de sustituir a Staley Los juegos que estuvo lesionado Y no lo hizo nada mal De hecho me habría gustado verlo en el Super Bowl Como guardia derecho Y no pierdo la esperanza de verlo competir este año allí Si es que el novato McEvitts o Compton No dan el ancho Ojalá le den una oportunidad Porque creo que con trabajo Podría cubrir esa débil posición Ya hablamos de él Y aunque estaba prospectado Para pelear por la posición de guardia derecho Estará de inicio como centro Debido a las lesiones de Richburg y Ben Garland Así que solo me queda desearle Toda la suerte del mundo Material para la escuadra de prácticas Y domis para la línea defensiva Muchos de estos chicos No formarán parte del plantel en 2020 Ross Reynolds Jarrett Jones-Smith Kofi Amicia Sean Coleman Leonard Wester Ray Smith Jake Brendel Dadas las circunstancias de la línea ofensiva en este momento Creo que es más que obvio que tendremos problemas las primeras semanas Porque hay claros oscuros Williams, Tomlinson, McClinchy y Kittle Serán el sostén de la unidad Mientras que McEvitz, Garland, Colton y Skull Serán un volado Y solo nos queda esperar que hagan un trabajo lo más decente posible De otra manera Garopolo va a ser muy golpeado Y tal vez muy interceptado Ante la falta de protección y de receptores Pues sin Samuel, Ayuk y Hurt Solo nos queda rezar Para que Peris, Bourne y Austin Lo ayuden un poco En resumen amigos míos El ataque gambusino tendrá que correr Y correr Y correr Y correr Y correr el balón Esperando que no tarden mucho en regresar los lesionados Y si la línea no es capaz de abrir los huecos necesarios Quién sabe qué va a pasar al inicio de la temporada Lo que creo Y espero estar equivocado Es que vamos a sufrir mucho las primeras semanas de la temporada regular Hemos llegado al final de esta emisión de Canal 49 Y ha sido todo un placer para mí tenerlos por aquí Si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos Si no se han suscrito háganlo Y únanse al Imperio Niner en español E inviten a más amigos a hacerlo Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo nuevo video Les mando un gran abrazo en donde quiera que se encuentren Cuídense mucho Mucha buena vibra Y ya lo saben ¡Hall Niners!